¿Cómo están muchachos? Les doy la cordial bienvenida a este subcanal. El día de hoy vamos a hablar sobre la expresión decimal de números racionales. El primer caso tenemos convertir de fracción a un número decimal. Ejemplo, para convertir una fracción a decimal se realiza el siguiente paso. Vamos a dividir 3 para 2. 3 para 2, a 1. 1 por 2, 2. Y vamos a restar 3 menos 2, me queda 1. 1 para 2 no me alcanza. Vamos a escribir el 0 y escribimos la coma. Ahí sí, 5 por 2, 10. 10 de 10, 0. El residuo nos da 0. El número decimal que corresponde a la fracción 3 medio es igual a 1,5. Vamos con otro ejemplo. 4 tercios. Realizamos el mismo paso. 4 dividido para 3. 1 por 3, 3 de 4. 1. 1 para 3 no me alcanza. Escribo la coma y escribo un 0. Sería ahí 10 para 3, a 3. 3 por 3, 9. 10 menos 9, 1. No me alcanza. Escribo el 0. 10 para 3, a 3. 9. 10 menos 9, 1. Nuevamente no me alcanza. 10 para 3, a 3. 3 por 3, 9. Y así sucesivamente. Si notamos el número 3, se repite infinitamente. Los números decimales pueden dividirse en dos partes. Los decimales exactos, como en este caso. Y los números decimales periódicos puros. Le llamamos decimales periódicos puros a los números que se repiten infinitamente. Como en este caso, el número 3 se repite infinitamente. Para expresar esta cantidad, podemos expresarla 1,3. El 3 se está repitiendo infinitamente. Y con un arco en la parte superior del decimal que se repite, estamos nosotros diciendo que es un número periódico simple, donde el 3 se repite infinitamente. 1,333333. El equivalente a un número decimal de 4 tercios es 1,3. Eso con lo que corresponde a la primera parte. Como hablamos anteriormente, los decimales pueden ser exactos o periódicos. Por ejemplo, los decimales exactos son 2,25, 0,15. Los decimales periódicos puros son 1,3, 2,25, etc. Las dos expresiones tienen tratos especiales. No se realizan los mismos pasos para los decimales exactos que para los periódicos puros. Para convertir de número decimal a una fracción, si tenemos decimales exactos, se realiza los siguientes pasos. Ejemplo, 2,25. Primero, se expresa el número en una forma entera. De forma entera sería 225. Eso quiere decir sin la coma. El segundo paso se expresa en el numerador. Como tercer paso, se escribe en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como tenga los números decimales. Me explico. El 2,25 tiene 1,2 números decimales. Eso quiere decir que le corresponde dos ceros. Es simplificar hasta llegar a una fracción irreducible. Simplificando nos queda la quinta, 45. La quinta nos queda 20. También podemos sacar la quinta, 9. La quinta, 4. Finalmente, la fracción irreducible sería 9,4. Ya no se puede simplificar. El que corresponde a 2,25. 2,25 expresado en fracción es igual a 9,4. Y también los 9,4 podemos expresar en una fracción mixta. Para transformar una fracción a una fracción mixta, simplemente dividimos 9 dividido por 4. Sería 2, 2 por 4, 8. De 9 nos queda 1. Y expresamos de la siguiente manera. Tenemos dos enteros y un cuarto. Escribimos de esa manera. Y también corresponde a dos enteros y un cuarto. Así se expresa un número decimal a un número fraccionario de una fracción a una fracción mixta. Vamos a realizar algunos ejemplos. En el numerador se escribe el número entero. Eso quiere decir al número sin la coma. Sería 215. En el denominador escribimos la unidad seguida de tantos ceros como números decimales tenga el número decimal. Observamos. Tenemos uno, dos decimales. Le corresponde dos ceros. Y de ahí nos toca simplificar. Vamos al siguiente número. 125,134. Escribimos como número entero. Sería 125,134. En el denominador escribimos la unidad seguida de tantos ceros como número decimal tenga. Observe. Uno, dos, tres. Le corresponde tres ceros. Uno, dos, tres. El siguiente. Tenemos 0,1345. Escribimos un número entero. Sería simplemente 100,1345. Dividido para la unidad y seguida de tantos ceros que como tenga el número decimal. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos ceros le corresponde? Cuatro ceros. Sería uno, dos, tres, cuatro. El siguiente expresamos como número entero. Sería 13, 21,314. En el denominador sería la unidad seguida de cuántos ceros? Uno y dos. Porque tiene dos decimales. Hagamos el siguiente ejemplo. Sería 5,3745. En el numerador escribimos el número entero. En el denominador. Tantos ceros como números decimales. Exista. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro decimales tiene. Entonces escribimos la unidad y cuatro ceros. Finalmente, el último ejemplo. Escribimos en el numerador el número entero. Sin la coma. En el denominador la unidad seguida de tantos ceros como números decimales. Tengo uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Así es la forma de convertir un número decimal a un número fraccionario. Esto con lo que corresponde a números decimales exactos. No es lo mismo si tenemos 2,15. Recuerde. Aquí tenemos un número decimal periódico puro. Eso quiere decir que el 15 se va repitiendo. ¿No es cierto? Eso quiere decir 2.15, 15, 15, 15, 15, etc. Para poder realizar la transformación y poder convertir este número en un número fraccionario se sigue en los siguientes pasos. Entonces, si tenemos un número decimal periódico puro, ejemplo, 1.3, que esto se puede expresar a 1,33333. Entonces, para convertir en una fracción se sigue en los siguientes pasos. Ejemplo. Tenemos un número periódico. En el numerador escribimos el número entero que sería 75. En el denominador escribimos ya no la unidad seguida de tantos ceros, sino escribimos tantos nueves como número decimal tenga. En este caso, ¿cuántos? El periodo, ¿cuántos decimales tiene? 1, 2. Eso quiere decir, escribimos dos nueves. 1 y 2. Si es que hay cómo simplificar, simplificamos. Si no, eso sería la expresión, la forma de expresar un número decimal periódico puro en una fracción. Ejemplo. En el numerador escribimos el número entero, sería 25. En el denominador escribimos tantos nueves como números decimales existan. En este caso, existen dos números decimales, serían dos nueves. En el numerador escribimos el número entero y en el denominador tantos nueves como número de decimales tenga el número. En este caso, 1, 2, 3. Sería tres nueves. En este caso, sería 3, 4, 53. Entonces, en el denominador va, ¿cuántos nueves? 1, 2, 3, 4. Sería 1, 2, 3, 4. Esa es la forma de convertir un número decimal periódico puro en una fracción. Note aquí que todos los números, antes de la coma, tienen el cero. Si tenemos de esta forma 2.13, ahí tenemos que realizar otro tipo de aplicación. Primero se escribe el número entero, sería el número entero. Y vamos a restar el número entero, sería menos 2. Ahí sí, dividido para tantos nueves como números decimales existan. 1, 2, sería dividido para 99. Esto sería igual a 211 dividido para 99. Esa es la forma de expresar 2, 13, 13, 13, 13 en una fracción. En la primera expresión nos quedaría, escribimos el número entero, menos la parte entera del número original. Sería 215 dividido por tantos nueves como números decimales tenga. En este caso, ¿cuántos decimales tiene el periodo? 2, ¿no es cierto? Sería 99. Así en todos los casos, ¿no? 2,255 menos 2, porque el número entero es igual a 2. Divido para cuánto? 1, 2, 3. El periodo tiene 3 cifras, sería 3 nueves. Siguiente caso, 713 menos 7, divido para 99. 99, porque tiene dos cifras decimales. Siguiente caso, sería 25. Como en el caso anterior ya hablamos, sería 25. Sería menos 0, pero no se le pone, ¿no es cierto? Y dividido para cuánto? Para 99. Una vez que hemos aplicado la regla, vamos a realizar la operación algebraica, sería 21.514 menos 215 es igual a 21.299 dividido para 99. Tenemos la fracción, la siguiente sería 22.253 dividido para 999. Esta se le puede simplificar, nos quedaría 751 dividido para 333. 706 dividido para 99. Esto es la forma de realizar la expresión de un número decimal periódico puro a una fracción. Eso sería todo muchachos, nos veríamos en una próxima oportunidad. Chau chau.